Tengo que equivocar a la expresa, tengo suerte de tenerte en la cabeza Como quien quiere un fracaso, tengo un vaso, sal y espera Tengo un nombre llores, que ya eres mayor Tengo inspecciones técnicas, sobre el abrazo me descalzo El dolor como el tabaco, me hace daño que te quedes Tanto rato en el estampo, hasta ni vuelvas No tengo un corazón Guardo el equipaje, se me unida la reserva Cuando pensas de desastre, esperarte en cada fiesta Hasta que cierran ni los bares, no me abrigan ni me atrapan a dormir Lo malo está en el aire, si no respiras El amor es el más llenito de redes, la madera es cucharada No hay tus cuerpos en la tarde, entregándose al amor hasta ser más en realidad Lo malo está en el aire, si no respiras, teniendo el amor Son dos rosales, tú y yo subimos uno y medio Hay verdades en el viento, cuando vienen en el mar, la tensión No hay más de dos bellezas como tú No hay más de dos bellezas como tú, cuando vienen en el mar, la tensión No hay más de dos, cuando vienen en el mar, la tensión Contigo muero, me salgo de la vida Adiós 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 ¡Arriba, nosotros! ¡Arriba, nosotros!